en la novela mi secreto en el avance semanal tenemos a fedra que todavía trata de seducir a ernesto a pesar de los años pero conociendo que ernesto está interesado en daniela entonces sería un golpe fulminante si ernesto la rechaza y daniela estaría en peligro por ese motivo vemos en avances que valeria alerta a daniela y no confiará en fedra porque algo malo se le ocurrirá a ella si las cosas no le salen bien más adelante carmita se desmaya cuando ve las fotos al parecer de constanza afectada luego de la fiesta que terminó mal carmita cae y es auxiliada por fabiola quien lleva la ropa con la que se mechonea con melisa en otro avance entonces carmita no creo que sobreviva después de tanto drama que fue lo que pasó con sus hijas a continuación melisa habla por teléfono con mateo y quiere despedirse del mundo y dice que su vida ya no tiene sentido pero acto seguido mateo dice que él está completamente enamorado de natalia restando la importancia a todo lo que está pasando así que viene la mejor prueba de amor que es la honestidad en que valeria confesará que ella no es natalia y tendremos para la próxima semana el final de temporada el secreto de valeria y el inicio del ingreso de la verdadera natalia y qué fue lo que pasó con ella realmente pues bien tendrá algún efecto la frase de melisa en mateo podría verse valeria afectada ante la justicia por revelar la verdad déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.